Y atención, mirad, os voy a dar la clase técnica masterclass, que os voy a decir que os vais a comer los mocos, la teoría es que ahí al fondo están los peces, después de media hora mirando el vídeo os dais cuenta que os vais a comer un moco. Después de media hora aquí dándole vuelta a tin tan tin tan tin tan, te das cuenta que te lo han explicado bien, pero tú los mocos te los vas a comer igual, grandes y verdes, síganme para más consejos. Qué vergüenza, una vergüenza, yo te digo, una vergüenza de las grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!